Muy buenas amigos, bienvenidos a X-Plane11. Una vez más vamos a realizar un salto largo. Vamos a coger además el 757-200 de Flight Factor hace mogollón de tiempo que no lo utilizaba. Bueno, últimamente estoy tan flipadete con el 320 que bueno, lo he dejado un poquito de lado. ¿Dónde estamos? Estamos en Córcega. ¿Vale? Estamos en Córcega. A ver, dejadme que cojo el mapa. Estamos... Sí, en Córcega no lo voy a hacer online porque quiero hacer un vuelo bastante rápido, con tranquilidad, ¿vale? Simplemente para que veáis la ruta y demás. Y bueno, pues vamos a salir de Córcega y vamos a volar a lo largo de todo el Mediterráneo. Pasaremos seguramente por Mallorca y vamos a volar a Santa Cruz de Tenerife, a Tenerife Norte, más concretamente. Y bueno, ya que estamos, tenemos aquí la ruta, pesos, combustibles y la ruta y la ruta de alternativos. Es que esto como ya sabéis cómo es, pues nos ponemos a volar ya mismo. A ver. Bueno, lo primero, vámonos a la cabina. La cabina se ve así un anaranjado porque está a punto de amanecer. He puesto por la mañana y nada. Y bueno, lo que decía, hace un gollón de tiempo que no cojo este avión, así que lo mismo, algo me dejó. Voy a quitar esto que si no luego me da fallos. Vamos a ver, esto por aquí. Las luces, luces y luces. Vale, gran power que le tengo. Alineamos. Y mientras estamos alineando, si recuerdo, a ver, hay que poner aquí el... Vale, los custom, vamos a ver cuánto peso llevábamos. Hemos dicho que son un Zero Full Weight de 69.200. Zero Full Weight de 69.000, uff, vamos muy vacíos. 140 pasajeros y... 69.200. O sea, todavía tengo que quitar aquí... Bueno, no lo vamos a hacer muy allá. Lo dejo así. Tampoco quiero que vaya muy vacío. Me da cosa. Y de combustible, 14.023. Como vamos a llevar algo de peso, vamos a echarle dos toneladas más. 0.23. Optimizamos el centro de gravedad. Así. Perfecto. Y le damos al Fuel Track, que si no, no nos cargaba. ¿Y qué más era? ¿Qué más era? Bueno, ya está. Hacemos el mantenimiento. Las puertas las tenemos abiertas. Pues empezamos a cargar. Eso. Get config. Load. Unload. Perfecto. Ahora ya sí que sí. Bueno, recordamos que Flight Factor hizo una última versión de este avión. Ya la hemos comentado en otros vuelos, en el que, bueno, pues mejoraba la dinámica de vuelo. Mejoraba además la lectura de todos estos indicadores. La verdad es que ahora se ve súper nítido. Bueno, pues venga. Hacemos pruebas de fuego. Que este estaba por aquí. Perfecto. A ver. Vale, ya está por aquí. Y eso por ahí. Mientras tanto, spoilers arriba. Flaps. O sea, spoilers plagados. Flaps arriba. Declose Config. Funciona perfecto. Hacemos un test de TICAS. Perfecto. Un test de luces. Genial. Oxígeno. Y oxígeno. Vale, esto está perfecto. Pues bueno, vamos a ir preparando ya el Overhead. De arriba a abajo, como siempre. El Yodamper. Ya lo cogerá él cuando quiera. Cuando lo estime necesario. Vamos a cerrar la cápsula esta de la batería. Que no le demos por accidente. Todavía no ponemos. Bueno, sí vamos a enchufar ya la P.U. Porque ya está cargando. Hoy estamos a día 4. Utilizamos el derecho. Vamos a poner las passenger signs. No smoking on. Sit bells en auto. La presurización en auto 1. Landing. Artitude. Vamos a aterrizar en Tenerife Norte. Bueno, Tenerife Norte. A ver, he dejado un momentito. No sé la elevación que tiene, la verdad. Tenía yo que estaba a nivel del mar. Pero probablemente... Pues como que no lo esté. A ver. 2000 pies. Está a 2000 pies. Vale, aquí también lo tendrá que poner. Más fácil. Aquí en el 2077. Vale, pues entonces sí que lo tenía bien puesto. El APU ya lo tenemos funcionando. Climatización. Climatización. Vale. Perfecto. Mientras tanto Vamos a ir metiendo la ruta La ruta ¿Dónde tengo que actualizar el AIRAC? Joder, pues es del 18 Se le va la pinza a este Se le va la pinza Enter ARS Vale, este sí Y ponemos Lima Fostro Kilo Juliet Vale, vamos a coger la posición del FBC Que es este Y lo ponemos Vamos aquí GCXO Alfa Lima Azulo 520 Vamos a salir de la 02 Que tiene su particularidad Y la ruta es LFKJGCXO01 Root Not Found LFKJGCXO ¿Cómo que no? La he dejado un momentito Que veo Aircraft LFKJ LFKJ GCXO GCXO 01 1 Pues... Pues no sabría decir Bueno Lo vamos metiendo a mano Y hasta que tardo poco Vamos a salir de la 02 Eso sí Y vamos a hacer la salida esta Open Charge Un momentito Aquí La 02 Y todas las cartas que tiene Córcega Bueno, el aeropuerto este Ninguna hace referencia A la pista 02 Las salidas ¿De acuerdo? Ninguna hace referencia a la 02 O sea, ninguna está pintada Mejor dicho Luego sí hacen referencia ¿Vale? Si os fijáis Todos parten de la De la 20 De la 20 De la 20 Nosotros por viento Que... Por cierto Vamos a ver que viento tenemos Wind Call Vale A ver Aquí el Nova Weather Anda, coño No lo tengo habilitado Apply en Save Vale Weather Pa, 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 pa ¿De dónde nos lo coge? Vamos a dejarle que cargue Ya está Ya está metiendo la metrología Debería de aparecer aquí Si ha cargado bien Vale Viento 3, 3, 0 A 30 ¿Vale? Tenemos que salir por la 02 Sí o sí Tenemos 3003 De QNH Voy a ponerlo ya Que si no Se me olvida Sincronizo aquí Vale Entonces Vamos a seguir viendo la carta La carta que nos dice Bueno Pues nos dice lo siguiente A ver Lo que estaba comentando Todas salen de la 2, 0 Pero nosotros vamos a salir De la 02 Fijaros Vamos a hacer la Negat 5 Hotel La 02 Dice After initial phase of departure Intercept El 235 Viring to Romeo Bravo ¿Vale? Hasta delta 1 Es decir Romeo Bravo Es el NDB este que tenemos aquí Entonces nosotros despegaremos Recto Por supuesto Entonces lo que vamos a hacer Es que luego por la derecha Hacemos un procedimiento O sea Un viraje por la derecha Viramos directamente al NDB Y en el NDB Interceptamos el 235 Que decía aquí El 235 Negat ¿Vale? El 235 Desde Romeo Bravo Hasta delta 2 Es decir El 235 Hasta delta 2 ¿Vale? Y luego ya delta 2 Dice que nos tenemos que incorporar Para enganchar la SID De la runway 2-0 Es decir Que despegamos Hacemos el despegue Una vez que estemos limpios Nos vamos por la derecha Viramos a Romeo Bravo 2-3 Salimos por el 235 Hasta delta 2 Vale No tiene mayor historia No obstante Desde aquí Cuando ya volvamos Haremos un directo Y ya que se encargue el avión De hacerlo Automáticamente Por otro lado El rodaje Nosotros estamos por aquí Y ahora mismo La 0-2 Y haremos el pushback Acabeceando con la cabeza Hacia la izquierda ¿Vale? De la cola hacia la derecha Y rodaremos por alfa Y despegaremos Bien Pues bueno Una vez visto esto Hemos dicho Que vamos a hacer la Negat 5 Hotel ¿Vale? Y vamos a empezar A meter la ruta Que es un poquito Coñacete Corto el vídeo Y volvemos En cuanto tenga La ruta metida Venga Hasta ahora Bueno Pues ya estamos aquí Ya he dejado metida También la ruta Vamos a ver Las legs Que no haya Ni una discontinuidad Vale Pues nada Esto está hecho Continuamos Perfinit Zero full weight Vale Dejadme Mientras tanto El ground handling Drive full weight Voy a llamar también Al better pushback Bueno Venga pues estamos Listos Vale La altitud de crucero 390 Directamente Y tenemos un cost index Dejadme que vea De 68 Vamos a despegar Con flaps 5 Ay perdón La temperatura Que tenemos Temperatura exterior Y 16 grados Vamos a decirle Que tenemos 35 grados Centro grados 4,2 Y confirmamos Las velocidades 1 2 Y 3 Perfecto V2 Más 10 Me gusta ponerle Esto estaría Bueno pues vamos a echar un Vistazo Empezamos a meter Tenemos en el centro también Y ya estamos prácticamente listos Vale ya se nos está yendo la gente Bien El external power ya no lo tenemos Ground handling Hive all Y esto está Vamos a dar la bienvenida Y ponemos aquí también NIL 3 Perdón 3003 Parking break release Venga perfecto Quitamos los packs Y empezamos con el motor derecho Voy a ponerme aquí Porque No veo bien si tengo una simetría Si parece que tengo ahí Parece como si estuviese caído El alerón Bueno ahora lo miro Venga metemos combustible Vamos con el izquierdo Vamos con el izquierdo Perfecto Perfecto Ponemos motores en continuous Como va acento francés La leche Me preocupa Me preocupa Esto Que después con esa simetría Es que no debería de tenerla Joder No sé Bueno vamos a probar los packs Bye bye ¿Qué me dices? Que tenemos Se enciende la luz de presión del combustible Del central Porque Porque tenemos poca cantidad Pero aún así Que se gasten Vale Vamos con las luces de taxi Y vamos a empezar a carretear Y vamos a empezar a carretear A ver que tenemos En las listas Jodamper están puesto Flaps Están colocados En posición 5 Requeríamos 5 Autobrake RTO Pushback finalizado Taxi light zone Rango y turn of light zone Y TICAS Test Autopilot set Autopilot disengage bar Bueno vamos a configurar aquí El heading Y las radios Ahora las configuramos Flight Directors Both Autothrottle Está armado IAS V2 Heading Runway Heading Altitude Check Initial Altitude 3.4 3.9.0 Perdón Directamente Vale 3.9.0 Vamos a hacer una prueba de controles Full left Full right Full up Full down Radar Left Radar Right Vale Esto Está Entonces Teníamos que configurar las radios A ver que me voy para atrás Muy fácil Ponemos Bueno Nav 1 Lo va a poner Automáticamente Así es que vamos a poner 3.6.5 Para tener referencia De donde está el NDB Eso es Y ahí la llevamos Venga O sea Vámonos Quitamos frenos A ver que cámaras tengo Tengo esta Tengo esta Que es la de taxi Tengo esta Que es Esta que no se ve Para que la tengo Ah vale Que es La del crucero Tengo esta Tengo esta Que es la misma Es decir Esta Y esta Prácticamente la misma Vale Pues me quedo Con esta De momento Hacemos una prueba De configuración De despegue Que no suena Vamos para atrás Es bonito El 757 Con la librea Esta de JetBlue Es muy 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 bonito Tengo un poquito Más de velocidad No está el tiempo Muy allá Voy a activar El metrológico Vale Frenamos por aquí Y echamos Un último vistazo Vale Vamos a empezar A emitir Ponemos landing Ahora Vámonos Parking records Luego A ver si configuro No me gusta No me gusta Eso Para poner El track hat Y poder verlo Así Con el movimiento De cabeza Desde una posición Así Más natural De lo que sí Vamos aquí Lo que tenemos De hecho El viraje Voy a alinearme Primero Paramos aquí Vale Si El viraje Lo voy a hacer A ver Nada Parece que esté Una cosa muy mal Voy a hacer el viraje Por la izquierda No me gusta Porque está esta zona Rojo Amarillo Y demás Voy a hacer el viraje Por la izquierda Como si el controlador No se autoriza Así es que Vámonos Vamos que montañita Tenemos ahí enfrente Takeoff powerset Aremómetro vivo 100 nudos V1 Rotate Vámonos Para arriba Positive frame Gear up Aquí seguimos subiendo Vamos a activar Buenav Flaps 1 Y por la izquierda Fijaros donde tenemos La tormenta Ahí justo enfrente Vámonos Aunque suena No se si lo escucháis Pero algo suena Limpiamos el avión Vale Ya no vemos nada Vale Vámonos Tenemos que ir Directos al NDB Que lo vamos a tener Por aquí Bueno Estará por aquí Y luego Teníamos que salir Por el 235 ¿Va a tomarlo Como referencia? Pues lo podemos Poner aquí Eso es Vamos a poner aquí Estándar No me acordaba De lo increíblemente bien Que se vuele El 757 Es espectacular Vale Véis que ya Da el paso El NDB Nos vamos Por la derecha Al 235 El 235 Pues bueno Una vez que lo interceptemos Coincidirá con Delta 2 Ahora lo vemos Voy a ponerme un poquito más cerca Como si estuviésemos haciendo En un simulador De IFR puro Vale Si os fijáis El RMI Se está metiendo Está viniendo Hacia nosotros Siempre la cola de la aguja Que indica el radial En el que estamos ¿Vale? Viene hacia nosotros Como tenemos que interceptar El 235 Bueno La verdad es que fijaros Donde está Delta 2 Va a coincidir Casi casi No lo vais a poder ver Pero bueno Va a coincidir Casi casi Con Cuando esté Interceptado Vamos a agarrar el morro Al morro un poco Para acelerar el avión Voy a probar Mientras tanto Es que tengo los controles Estoy probando El cabeceo Y tal, tal, tal Estoy probando Con distintas Configuraciones No, este no Uh, este no Fijaros que hostia Se ha pegado No me gusta Si alguno tiene la clave Voy a ponerle este exagerado A ver Si se nota algo Bueno Vámonos ya Por la izquierda ¿Veis? Fijaros 2, 3, 5 Estaría Ahí exactamente Vuestros 2, 4 Para que veáis Está justo ahí Voy a poner ya el piloto automático Activar el enough Y que lo lleve él Lo dicho Es que estoy Intentando Bueno Configurando Porque con el X52 Va perfecto Porque como tiene tanto recorrido Pero con el joke De Sitex Que no sé cómo dar Con el ajuste fino fino De los controles Siempre me cuesta mucho Bueno Vamos a seguir Con nuestros procedimientos Quitamos luces Quitamos Todas las luces Que Luego Si vamos a dejarlo Que no nos sirvan Y Sitbelts El que quiera Vale Estas Las bombas centrales Ya sí que las quito Que ya no nos sirven para nada Lo ponemos esto en el centro Y ahí estamos Y a volar Una ruta Larga De unas 3 4 horas 3 horas y pico Aproximadamente Vale Negate Está ya ahí Seguimos teniendo Tormentas Complicadas Por ahí enfrente Esa zona De por allí Pero bueno Nosotros No creo que nos vaya a pillar Bueno Esto no tiene ningún misterio Ya A ver Si vamos a dejar Esta vista Que mola más Por lo menos Un rato Voy cambiando ¿Dónde nos vemos? A ver Que cojamos esto por aquí Sin brief Eh Tu 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 Bueno Pues la llegada nuestra Va a ser Terto Vale Vamos a llegar por Terto Terto a Lanzarote De Lanzarote A Tenerife Norte Si os parece Nos vamos a ver Casi llegando A Tenerife Norte Y ya tomamos la decisión De si aterrizamos Por la 1 2 Me parece que es A ver Si De la 1 2 O la 3 0 Yo tengo preparada La 1 2 La tengo aquí Porque los vientos Que tenemos actuales Es para aterrizar Por la 1 2 Pero Si vemos que tenemos Que cambiar Pues bueno Es fácil Vale Hacemos la espera Esta Porque vamos a venir Por aquí Y no vamos a poder Hacer este viraje Hacemos la espera Esta Y ya salimos Por aquí Y aterrizamos Sí Así lo vamos a hacer ¿Vale? Así es que nada Como siempre En un par de minutitos Si le dais para adelante Al scroll Nos vemos Ya con Pues cerca De Tenerife Venga Disfrutad El crucero El crucero Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿dónde estamos? Estamos llegando a Tenerife, como veíais. Como comentamos que íbamos a volver, a ver, que cierro por aquí, por aquí. Tenemos ahora mismo el METAR 270, 07, con lo cual hemos tenido que cambiar. Y vamos a aterrizar por la 1-2, pero aterrizamos por la 30. ¿En qué consiste? Bueno, pues nosotros venimos por aquí, más o menos. Entonces, para no hacer un miraje tan cerrado, lo que vamos a hacer es la espera. Vamos a abrir por aquí, vamos a dejar que la haga el automático, hacemos la vuelta y ya salimos por el radial 1-1-6 de Tenerife. Así es que, bueno, pues vamos a ver qué tal lo hace. Mirad qué escenario, o sea, es que es espectacular. Vale, vamos a poner ya el METAR, que he dicho que era 1028. Y a ver qué tal se le ocurra. Mirad, allí está el aeropuerto. Es espectacular. Aquí tenemos Tenerife. Dejamos la zona del puerto. Esto es, juraría que es el auditorio. Sí, casi seguro que eso es el auditorio. Es una pasada. De todas formas, casi queda mejor sin casas, sin meterle tantas casitas. Cuando tienes puesto el Spanning HD, que con tantas casas. Bueno, fijaros, ya está haciendo, va a hacer la espera. ¿Veis lo que os digo? O sea, se ve, carga las casas y queda muy chulo y tal. Pero casi está mejor si no le carga nada. Bueno, entonces, le dejamos que haga la espera. Bueno, le vamos a decir ahora que cuando terminemos. Drag, require, nada. Clear, 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 clear. Ahora le decimos que salimos de la ruta y que, o sea, de la espera. Vamos a bajar un punto de flap, que no vaya mucho colgado el avión. Porque la limitación que tenemos en la espera, como veis, que la he tenido que programar, es de 210 nudos. Estaremos a 6.000 pies. Y por qué no bajas flight level change. ¿Dónde estás? Y 210 nudos. Recordad, 116. No sé si lo pondrá aquí. No, no lo pone. Lo que vamos a ir es a meter el ILS. El ILS, lo tenemos aquí, 110.3. Y el rumbo es el radial 296. Esto sí que hay que meterlo. Lo tenemos que meter nosotros. Aquí es 110.3. Y el 296. Veis ahora, eso es, ahora iniciará el viraje a derecha. Qué bonito. Daros el TID. A ver, qué tal voy a encender la vista esta con el track hat. Y se ve bien, ¿no? Quizás haya que bajarla un poco. Vale, vamos a salir de la espera ya, ¿vale? Como vamos a ir directos a tener IFE Norte, le vamos a decir, ahora cuando salga del viraje, que nos lleve directos a tener IFE Norte, o sea, al BOR. Lo hace perfecto, ¿eh? Es que lo hace perfecto. Vale, le decimos HOLD, EXIT HOLD. Y a ver si en el momento que lleguemos a tener IFE, ya se va para el 116. Y la verdad es que me gustaría hacerla a mano. Vale, saliendo de la espera, hay que bajarse cuando pasemos de TENIFE a 5000 pies. A ver si lo hace. Vamos a poner aquí, bueno, esto automático. ¿Lo hará o no lo hará? Sí, lo hace, perfecto. Perfecto, ahora va directamente a DELTA 116. FLIGHT LEVEL CHANGE. Vamos a bajar más la velocidad. Y vamos con las listas. Altímetros, CHECK, CHECK. Y LANDING, tenemos CABIN SECURE, SPEED BAKE ARM, LANDING GEAR, vale. Los tenemos armados, yo creo. Sí, armados. Así es que desde este momento, pasamos a manual. Incluso el autothrottle. Venga, lo mantenemos ahí, más o menos. Seguimos bajando. Y ya nos tenemos que quedar a 5000 pies. Clavaos. Venga. Subimos un poquito la potencia. Y ahora miramos por la derecha. Y ya nos abrimos para aterrizar allí. Realmente lo que hay que hacer es un arco de la milla 12. Venga, vámonos por la derecha. Seguimos manteniéndonos a 5000 pies. Armamos. 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 Y seguimos. Y seguimos en 5. Y seguimos en 5. Y seguimos en 5. Y al siguiente punto ya nos bajamos a 4.500. Perdón, 4.300 nos dice la carta. Sacamos aquí el viraje. Y tengo que hacer un poquito de corrupción. Y aquí tenemos el aeropuerto. Bien. Vale, 4.300. Y ya se está metiendo el localizador, si lo veis aquí, ya lo tenemos prácticamente. Vamos a virar para acompañarle. Tenemos senda también, gear down. Y vamos a buscar ya nuestra velocidad de referencia que es 127. Vamos a poner 130, que hace un poquito de viento. Qué bonito este la dice. Ok. Ok. Vale. Ya tenemos full flap. Vamos a poner la pista. Ok. Qué pasada, eh. Qué bonito. Sí, esto es el auditorio. Ahí lo tiene. Vale, que nos quedamos un poquito bajos. Bien. 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 Bueno. Bien. Vamos a poner ya la peu. Ya lo tengo Venga, ya baja Landing Reversas Fuera reversas Manual breaking No se puede salir por aquí Ah, bueno, pues salimos por la siguiente Vale, landing Vamos a quitar ya Estrobos O se oye el aeropuerto Ruido de fondo Bueno, pues ha estado bien al vuelo, eh Ha estado muy bien Hold for follow me Bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo mientras Checklist Landing Esto ya lo teníamos Tal, tal, tal X Shutdown Shutdown hasta que no lleguemos No podemos hacer nada Poder Está concurrido el aeropuerto oeste Parece que se han pasado poniendo aquí tráficos Bueno Lo dejamos aquí al lado de No, no, no tenemos sitio Pero bueno Voy a dar la vuelta aquí Que aquí está un sitio Joder, está esto a tope Por aquí Por aquí entre medias Me pongo entre medias Que si no le voy a dar al otro Por aquí 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 Y esto Está Vale, vamos a ir quitando Las bombas Las bombas Las bombas eléctricas Hidrólicas Biodumper Biodumper A ver Check Check Fall pumps off Vale, todo off With a radar Off ¿Cómo que se va por allá? Secure Aires Off Emergency lights Vale, aquí ya son las luces y demás Fuera Fuera y nos vemos en la siguiente, en una nueva etapa que voy a iniciar, una nueva etapa, mejor dicho, un nuevo tour que voy a iniciar con Al-Andalus, que la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, pues ya contaré el siguiente vuelo lo que haré, será una etapa, un tour mejor dicho, en el que hay que combinar el Mitsubishi, que hace mucho que no lo vuelo de hecho el próximo vuelo que suba será saliendo de Melilla y estaremos volando casi, pues casi seguro con el Mitsubishi y el 320 si no es uno, será otro, así es que nada, a ver si lanzo la primera etapa y la disfrutamos venga, un saludo y disfrutad